Hola a todos, yo soy Leonardo y esta tarde vamos a entender el funcionamiento de un LDO. Este componente está omnipresente en todos los móviles y en las tablets. En dos palabras y un dibujo voy a intentar explicarte que es un LDO y luego poquito a poco entramos en los esquemáticos. Te puedo asegurar que es muy fácil, incluso más fácil de entender que los circuitos de carga. Un LDO es prácticamente un reductor de voltaje. Si tienes al niño al lado tuyo, que se quede, porque lo va a entender. Supongamos que tenemos una batería de 4 voltios y necesitamos alimentar el motor de un cochecito de 2 voltios. Para no dañar este motor que funciona solo con 2 voltios, le ponemos un LDO. Sacamos la primera conclusión. El LDO tiene la función de reducir el voltaje. De 4 voltios lo bajamos a 2 voltios. Lo mismo ocurre si en vez de un cochecito eléctrico tenemos que alimentar un LED de 2 voltios. ¿Por qué se ha creado el LDO en la electrónica? Es muy fácil, por la simplicidad, porque no necesita ni transformadores ni inductores en su diseño. Y de esta forma han producido un componente SMD de un tamaño reducido. En la descripción del video te voy a dejar el link de compra de los LDO más importantes de los iPhone. Este componente lo podemos encontrar en el circuito de la cámara, en los circuitos de Wi-Fi, Touch ID y algunos más. Lo podemos encontrar por internet con estas palabras, regulador de voltaje, regulador reductor o módulo regulador de tensión. A lo largo de este video te voy a explicar de manera lógica cuándo podemos hacer jumper y cuándo no a este componente. Para entender un LDO es muy fácil. Tiene un voltaje de entrada, un voltaje de salida, una tierra y una señal de activación. El regulador de baja caída en los móviles lo podemos encontrar de dos maneras. La primera, como un circuito pequeño de 4, 5, 6 patas. Y la segunda manera, dentro de otros circuitos más grandes, como los PMU. Para entender la importancia de este componente, solo te pido que escribas en el esquemático la palabra LDO y buscar todas las líneas en el diagrama. Te vas a quedar sin palabras. Si una de todas estas líneas te está fallando, entonces el dispositivo no te va a funcionar correctamente. Por este motivo, prestar mucha atención a esta clase. Puedes solucionar un montón de fallas sabiendo el comportamiento de este componente. Viendo todas las explicaciones de arriba, resulta que el PMU puede ser culpable de muchísimas fallas. Si dentro del PMU tenemos un problema interno con un LDO, entonces el dispositivo no te va a funcionar o vas a tener problemas de reinicio. Yo únicamente intento abrirte los ojos para entenderlo de forma fácil, porque para medir todo esto, hay un montón de herramientas y algunos libros. Si te falla una línea de salida, antes de todo, mirad el correspondiente de entrada. ¿Qué significa esto? Esto significa que la línea de salida VLDO0 tiene la entrada VDDLDO0 y la línea VLDO1 tiene la entrada VDDLDO1. En un minuto lo vas a entender fácil. Entonces, por la parte izquierda entra el voltaje y por la parte derecha sale. Y repito, si te falla un voltaje de salida, antes de levantar el PMU, medir el voltaje de entrada de la línea. Para entender que este PMU tiene LDO dentro, solo vamos a comprobar los voltajes de entrada y de salida del circuito. Por este motivo, voy a elegir cinco líneas al azar. Y luego, vamos a ver el voltaje de entrada y comprobarlo con el voltaje de salida. La verdad, con diez clases así, os vais a forar reparando teléfonos, porque lo vais a entender de forma lógica. Así que, apoya el video con un like y compártelo. Ayuda a otras personas y los otros te van a ayudar a ti. El universo funciona de esta manera. Es un equilibrio perfecto. Seguimos con la clase. Una cosa muy importante para que no os vais a equivocar. El PMU es un circuito grande y muy relevante en la placa de un iPhone. Entonces, dentro de este circuito tenemos particiones. Cada partición trabaja para una función en concreto. Más abajo lo vamos a ver. Como decía, internamente el PMU está seleccionado en zonas. Cada zona tiene funciones en concreto. Entonces, si solo una parte del PMU te está fallando, vas a tener problemas con el dispositivo. Aquí podemos ver varias líneas de entrada y líneas de salida del circuito. Desde el PMU hacia el CPU, cuatro líneas de entrada de los cuatro botones que tenemos, volumen menos, botón de encendido, volumen más y botón de silencio. Y un poco más abajo tenemos la orientación, si es la entrada de la línea o la salida. También líneas de comunicación entre el PMU y el display. Aquí en la parte izquierda tenemos líneas para carga inalámbrica y muchas más. Primero vamos a inspeccionar los voltajes de entrada de este circuito. Tenemos dos voltajes de 4.3, un voltaje de 1.1, otro de 1.25 y el último de 2.5 voltios. Ahora seleccionamos cinco líneas de salida para entender de forma lógica qué pasa dentro del PMU. La izquierda tenemos los cinco voltajes de entrada más uno que no lo he enmarcado, es el de 1.1 voltios. En la parte derecha tenemos las salidas. Como he dicho, cogemos cinco salidas para entenderlo mejor. Esta clase no se va a olvidar, se te va a quedar en la cabeza para siempre. Entonces, la salida VLDO1 tiene el correspondiente en la entrada VDDLDO1. El VLDO4 tiene el correspondiente en el VDDLDO4 y así sucesivamente. Entra por un lado y sale por el otro. En medio de todas estas líneas, tenemos circuitos internos, los LDO. Para estas líneas, tenemos 5 LDO. Si un LDO se daña dentro, vamos a tener problemas en la salida del circuito. Esta es la dirección de la línea. Entra al circuito, pasa internamente por el LDO y sale. Sale por otro lado. En la línea 1, tenemos un voltaje de entrada de 4.3 voltios. Entonces, la salida de la línea 1, tenemos un voltaje de 3.3 voltios, que es un voltaje inferior al voltaje de entrada. En la línea número 4, tenemos un voltaje de 1.1 voltios y un voltaje de salida de 0.7. En la línea número 7, tenemos un voltaje de entrada de 4.3 voltios y una salida de 3 voltios. En la línea número 12, tenemos un voltaje de entrada de 4.3 voltios y una salida de 3 voltios. En la línea número 12, tenemos un voltaje de entrada de 4.3 voltios y un voltaje de salida de 1.8 voltios. Vamos a coger también la línea número 13. Tenemos un voltaje de entrada de 1.25 voltios y un voltaje de salida de 1.2. Parece que esta clase se ha alargado bastante, entonces no me da tiempo explicar si un LDO se puede jumpear. En la siguiente clase, te la voy a explicar en menos de 5 minutos. Habéis visto que el diagrama no es complicado, solo hay que darle tiempo. Lo bueno de estas clases es que hoy mismo le puedes enseñar a tu amigo cómo funciona un LDO sin estudiar nada de electrónica. Nosotros no somos ingenieros para analizar hasta el último detalle todas las propiedades de un LDO. Únicamente buscamos el camino más corto para solucionar una avería y tener un cliente contento. Yo soy Leonardo, esta fue la clase de hoy, espero que te ha gustado y nos vemos en la próxima. Un saludo. ¡Suscríbete al canal!